La calle Mercurio de la Colonia Esperanza se mantiene en malas condiciones por el constante paso de unidades pesadas. Camiones de volteo, trailers, trompos con mezcla y camiones urbanos son gran parte de la carga vehicular que diariamente y a todas horas del día transita por esa vialidad. La mayoría de las unidades entran y salen de las instalaciones de una compañía cementera ubicada en esa calle, llevando materiales para construcción, especialmente cemento y grava, que de a poco van quedando regados en el pavimento. Los vecinos del lugar señalan que esos restos de materiales que quedan en el suelo generan grandes nubes de polvo que se levantan de manera constante con el paso de camiones y automóviles, ocasionando suciedad en las viviendas y enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores. Por si fuera poco, el paso de los camiones pesados también ocasiona ruptura de tuberías, por lo que las fugas de agua potable y drenaje se mantienen a la orden del día, generando encharcamientos y lodazales. Ante esta situación, quienes habitan en la calle Mercurio piden que se realicen labores de mantenimiento en la carpeta asfáltica y que la empresa cementera se encargue de limpiar la vialidad, retirando tierra y grava de manera periódica para evitar más molestias y enfermedades. Con imágenes y edición de Raúl Conde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.